Hablemos de un portable que trae las letras grabadas de aerodinámica por donde le mires. Un Deborah Caminos que llegó por allá del año 2000 para hacer su debut y estrenar el primer túnel de viento de escala completa. Hablemos del tractocamión que en 4 años suma un 49% de las ventas de Daimler Trucks México. Si, lo sigo diciendo, la unidad que lleva salvando a Freakliner por años. Con ustedes, Cascadia. Un claro ejemplo de lo que significa tu ex, porque puedes hablar mal o bien de ella, pero no la puedes dejar. Así que no te pierdas lo que se viene porque estará muy interesante. Por supuesto, bróchate el cinturón, coloca tus triángulos reflejantes y ponte cómodo porque ya estás aquí, en kilómetros recorridos. Hoy en día y después de 4 años del lanzamiento de la segunda generación de Cascadia en México, este aerodinámico portable se ha colocado como el modelo insignia de la marca con un 49% de todas las ventas de Daimler Trucks en México. ¿Ahora entiendes por qué digo que le está salvando la vida a Freakliner? Y claro que debía ser así, pues es un clase 8 muy querido entre la población del transporte. Obviamente, y como en todas las marcas pasa, también es un producto criticado. Desde que le miras de frente, todo es más claro. Cascadia no tiene nada que envidiarle a la competencia, ya que es pionero de muchas tecnologías y cuenta con un fresco diseño, donde la trompa en picada, los faros con tecnología LED y el parabrisas de una sola pieza, mejoran la visibilidad hasta un 12% respecto a la generación pasada. Un punto que se agradece, son las ventanas de una sola pieza, pues así ya no hay nada que se interponga, como lo vuelvo a mencionar, para la visibilidad del conductor. No lo sé, pero como punto de vista muy personal, veo un diseño realmente joven y limpio en todos sus trazos. Esto me hace pensar que los diseñadores le dieron al clavo incorporando bien un diseño que puede prevalecer por largos años actualizado dentro del mercado. Y eso no es todo, pues esta es la unidad a la que más horas se le han invertido en el túnel de aire para mejorar la aerodinámica, buscando una sola consecuencia, llegar a consolidarse como uno de los portables más rentables. Sí, todo es una sinergia, y la potencia y torque son un punto clave en esta nueva etapa, dando los números necesarios para llevar como mínimo 30 toneladas de un lado a otro, pues cuenta con tres configuraciones de corazón. Todo dependerá de tu necesidad. Por ejemplo, está el motor turbo cargado DD-13 de serie con hasta 505 caballos y 1850 libras-pie. La segunda configuración viene de la mano de un DD-15. 505 caballos es el máximo de potencia que encontraremos en esta configuración, y unas libras-pie que oscilan entre las 1550 y 1750. Pero por supuesto, tienes toda la razón en lo que estás pensando. La tercera configuración es la más potente. 615 son los latidos máximos que puede entregar este corazón con 2215 libras-pie, números suficientes para mover los retos más difíciles. Algo de lo que no se cansa de presumir Freakliner son las cifras de su freno de motor, haciendo referencia como el más potente del mercado con 546 a 636 caballos, dependiendo motorización. Por supuesto, que no te quede duda. Todos estos motores cumplen con la NOM 044 en México, de la que ya hablamos aquí en otro video. Probablemente la transmisión sea un pero para los puristas, pues ofrece con una automatizada Detroit DT-12 de 12 velocidades. Esta caja se cataloga como una transmisión manual automatizada porque realiza los cambios por medio de una computadora. Lamentablemente muchos operadores comentan no sentir esa sensación de dominio. ¡Pero alto! Por este tema Freakliner no iba a dejar escapar clientes e incorporó un iTunes Fuller de 18 cambios manuales. Me imagino que ya estarás feliz. Bueno, no lo estés tanto, porque esta configuración solo es opcional. ¿Y qué te cuento? En confort y diseño interior me ha dejado convencido, porque aunque esta versión es la de techo medio, tiene el espacio suficiente para moverse. ¡Ojo! No es el más grande ni el mejor, pues hay otras alternativas con mayor distancia entre el operador y el camarote, pero en habitabilidad, no decepciona. Sí, soy honesto, me gusta que las marcas se preocupen por innovar, y esas pantallas en el tablero le dan un aspecto diferente al mismo. Tal vez es algo que a la vieja escuela no le gusta, pero es porque no están acostumbrados a ello. Debemos ser objetivos. El futuro ya se ve en un plazo muy corto y qué mejor que irnos acoplando a él. Los plásticos sí, son duros pero no tienen un aspecto de mala calidad. De hecho, en color bitono se observan bien, solo falta saber cuánto durarán así. De lo demás, las líneas, los acabados de las puertas, los asientos configurables, los comandos del volante y la tapicería en términos generales, realmente son buenos sin llegar a ser excepcionales. Ahora, esta unidad donde destaca como ya lo mencioné al principio es en la tecnología, ya que cuenta con un elemento de seguridad avanzado y trataré de simplificarlo. Cascadia cuenta en el parabrisas con un sistema de cámaras opcional y un radar que proporciona fiabilidad para el sistema de frenado activo, el control crucero adaptativo, la alerta de peatones en movimiento, la alerta de distancia y la alerta de abandono de carril, mismos que son necesarios para la cartera. Ojo, este tractocamión está 100% hecho en México, exactamente en Saltillo, y cuenta con muchísimas cualidades más pero de esas hablaremos en otro video donde estaremos frente a frente con esta bestia. Por el momento déjanos tus comentarios y suscríbete al canal para que no te lo pierdas, por supuesto tú ya lo sabes. Yo soy Misalos Naya y estás en Kilómetros Recorridos.